Una de las causas más serias de fracaso en las áreas de las relaciones, finanzas y salud es tener una actitud de resistencia hacia aquellos o quienes hemos ofendido o hacia aquellos con quienes tenemos responsabilidad. Si se haya culpable a alguien de una ofensa o ha fallado en cumplir alguna de sus responsabilidades, subsecuentemente se le requiere hacer restitución, pero su espíritu de resistencia se hará manifiesto cuando solamente haga lo que la ley le requiere hacer. Después de todo, piensa que la ley de Dios está de su lado porque dice ojo por ojo y diente por diente, así que dice que no necesita hacer más restitución. El Señor Jesús retó esta limitación con cuatro mandatos, pon la otra mejilla, déjale la túnica y también la capa, camina la segunda milla, da a los que te pidan. Todas estas respuestas de segunda milla relacionadas a las ofensas eran conocidas por la gente de Israel. Si un hombre insultaba a otra persona con palabras o acciones indecentes, podía esperar ser abofeteado en la mejilla. Esa acción habría satisfecho a las personas ultrajadas, pero no iba a lograr cumplir los altos propósitos de Dios si no hasta que el ofensor pusiera su otra mejilla. Si un juez juzgaba que un hombre le había causado pérdida financiera a otra persona, Jesús dijo que no solamente iba a pagar lo que debía pagar, incluyendo la túnica, sino aún darle también la capa, la cual le servía como cubierta que le protegía, según la ley de Moisés. Por causa de que el pueblo de Dios había desobedecido sus mandamientos, él lo sometió bajo el duro gobierno de los romanos. Una ley de los romanos era especialmente repugnante para los judíos. Se requería que un hombre judío, cuando se le demandara, cargara el equipaje pesado de un soldado romano por una milla. El Señor Jesús le dijo que fueran cargando el pesado equipo la segunda milla. Todos los judíos estaban en un pacto unos con otros. Esto les requería dar a los que no tenían, aquello que satisfaría sus necesidades básicas de la vida. Para que una persona pobre llegara a pedir, significaba que las personas ricas no estaban alertas a las condiciones de sus demás miembros del pacto. Ir a la primera milla satisface los requisitos de la ley del hombre, pero falla en cumplir la ley suprema de Dios. Esto es el amor genuino. Que Dios nos dé valor a cada uno de nosotros para obedecer su suprema ley de amor al dar nosotros más de lo que se nos requiere.